Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno seguimos en el stand de Alcatel en el Mobile World Congress 2015 de Barcelona y como veis estamos ante el reloj que ha presentado, el reloj inteligente que ha presentado con sistema operativo propio Alcatel, el One Touch Watch un reloj que bueno en cuanto a su diseño estético es impecable, un reloj más pequeñito de lo que estamos acostumbrados y que bueno está especialmente orientado para personas que tengan muñecas más pequeñitas o que no les gusten los relojes tan grandes de los que nos están mostrando bien en especial este reloj cuenta en dos modelos, este que estamos viendo aquí tan elegante con apenas marco construido en metal, en aluminio y con su correa de cuero, una peculiaridad del reloj es que tiene este cierre tan práctico y aquí en esta curiosidad que hemos visto estirando hacia atrás tenemos el cargador, desde aquí lo vamos a poder cargar fácilmente sin necesidad de quitarnos el reloj por ejemplo si estamos trabajando, vamos a cerrarlo simplemente cerrando el click y metiendo esto ya tenemos el reloj anclado perfectamente a la muñeca la verdad es que sienta muy bien, como veis aquí tiene el sensor, voy a ver si lo veis, ahí tiene el sensor de ritmo cardíaco que la verdad es que funciona muy bien bien, como veis tan solo cuenta con un botón y ya os decimos que cuenta con sistema operativo propio vamos a encenderlo y tocando en la parte de abajo nos va a aparecer la propia interfaz del reloj en la cual si mantenemos presionado contamos con tres skins diferentes, este que sería el digital y después dos skins analógicos lo único que vamos a poder cambiar es el fondo de pantalla desde la aplicación para el móvil que es donde vamos a controlar todo bien, si clicamos en la esfera vamos a poder ver como entra este menú tan colorido ya os digo que no lleva Android Wear, es el sistema operativo propio donde tenemos acceso a las diferentes secciones de teléfono aquí para el tiempo, aquí para la actividad física, aquí para el sensor de ritmo cardíaco que si presionamos vamos a darle ahora ponemos el dedo en el sensor, normalmente si lo tenemos puesto con el propio pulso de la muñeca ya serviría y clicamos en el sensor y nos tiene que tomar el pulso, como veis ya está notando las pulsaciones y tan solo tenemos que esperar unos segundos para que nos diga el pulso que tenemos en ese momento vamos a esperar un poquito y como veis tengo el pulso normal a 94 siempre clicando en la parte de abajo del reloj vamos a salir, es como si fuera la opción atrás como veis tiene podómetro, tiene para escuchar música, tiene cronómetro, vamos a ir para atrás brújula, podemos activar la cámara del smartphone desde aquí es lo que he hecho antes presionando, ponerlo en modo vibración, silencio avión y desde aquí vamos a cambiar el aspecto de los iconos yo prefiero este tono y desde este icono de aquí vamos a controlar el brillo del reloj decirles que si desplazamos hacia arriba vamos a tener acceso a las notificaciones todo esto se controla desde la aplicación propia para el smartphone vamos a ir hacia atrás y otra vez hacia atrás y como veis, como os he dicho antes tan solo tenemos tres skins, uno digital y dos analógicos lo que sí que podemos cambiar es el fondo de pantalla predefinido ahora vamos a ir a la aplicación del móvil y os voy a enseñar un poquito como podemos controlar todo desde la aplicación pues bien, esta es la aplicación con la que vamos a controlar los diferentes aspectos del Alcatel One Touch Watch, el nuevo variable que ha presentado Alcatel un reloj inteligente con sistema operativo propio que va a salir al mercado en el mes de mayo por 129 euros, una buena alternativa para el que no busca Android Wear o un reloj un tanto más pequeñito bien, como veis aquí vamos a poder controlar la alarma del reloj vamos a tener acceso a cambiar el wallpaper y los skins que os he mencionado antes del reloj y si queremos darle a cambiar el wallpaper, o sea, al fondo de pantalla tenemos estos colores básicos o también podemos poner una imagen de la galería o colores básicos si nos vamos hacia atrás dos veces vamos a irnos al aspecto de notificaciones donde las notificaciones que vamos a elegir, las aplicaciones que nos mandan notificaciones al teléfono las notificaciones simplemente vamos a poder ver una previa y no vamos a poder interactuar con ellas simplemente a título informativo nos mostrará el reloj que por ejemplo Paco nos ha enviado un WhatsApp y tendremos que sí o sí ir al smartphone para poder interactuar con o contestar al citado WhatsApp, Hangouts, etc. si nos vamos de nuevo para atrás vamos a poder ver cómo en los settings de la aplicación tenemos para controlar si queremos que nos lleguen las llamadas perdidas, los eventos del calendario cuenta con conexión NFC y Bluetooth, son muy importantes porque ya por ejemplo para entrar al Mobile Congress se puede entrar a través de NFC y tienes que sacar el smartphone y pasarlo por un sensor, por un escáner de esta manera tan solo tendrías que pasar el reloj, no tendrías que sacarte el smartwatch bien, si seguimos para atrás vamos a ver cómo desde aquí vamos a controlar todas las aplicaciones de deporte que tienen el contador de pasos y podemos por ejemplo desde el dashboard pues aquí tendríamos todo para controlar nuestra actividad física diaria bien, como digo es la única pega que le podemos poner a este reloj que en principio van a salir con varias correas, que ahora os enseñaré el defecto que le podemos poner a este reloj es su batería de 210 mAh que yo creo que a duras penas, aunque no se puede asegurar ya que tiene sistema operativo propio y puede que esté muy bien optimizado, no va a ser tanto como Android Wear a duras penas vamos a llegar al día desde aquí a Elcatel nos aseguran que dura dos días de autonomía o sea que tiene dos días de autonomía aunque yo verdaderamente no lo puedo asegurar tendremos que creer la palabra de Elcatel pero bueno, yo lo dudo mucho yo creo que este reloj es un reloj que vamos a tener que cargar todas las noches sí o sí, si no quieres que te deje tirado al día siguiente mis impresiones generales es un reloj muy interesante para gente que no se quiere gastar el dinero que cuesta ahora mismo en un Android Wear que está alrededor de los 200€ los modelos más sencillos y bueno, para ver la hora, recibir notificaciones y bueno, controlar nuestra actividad física está la verdad que muy bien no se quiere gastar el dinero o la salón y no se quiere gastar el dinero que tiene que problemática no se quiere gastar el dinero que era una cosa聯otor porque la gente se quiere gastar el dinero que hace muchas veces sí o no se quiere gastar el dinero que hace la información y entonces la gente se quiere gastar el dinero que hace la vida